Buenas tardes, Melanie. Buenas tardes, Cristian, Alex. Un gusto saludarles. Buenas tardes, señor. Bienvenidos, chicos. Se recuerdan que en la clase pasada trabajamos lo que era el tema, ¿verdad? Con respecto a las lecturas que hicimos. Sobre ello es que va a tratar, por favor, el desarrollo de la clase y también el tema de la clase. Como tal que corresponde al libro guía. Entonces, por favor, vamos a ocupar este espacio para desarrollar la tarea en el cuaderno, por favor. Ustedes me indican si hay alguna duda. Por el momento no, señor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, está bien, Alex. No hay problema. Muy bien. Muy bien. Señor, una pregunta. Lo del libro, lo de las preguntas, nos toca la veintiocho. La veintisiete y la veintiocho, ¿verdad? No, veintiocho y veintinueve. Un curioso paseo. Y la otra es, yo estoy de paso. Sáquenme una duda. ¿Esto ya lo habíamos leído? No. No, señor. No. Yo recuerdo que ya les había asignado una a cada uno. ¿O todavía no? Que yo me acuerdo, no sé. Pero no sé. ¿Cristian? ¿Alex? Señor, yo creo que ya lo leímos. No recuerdo muy bien. Señor, que yo me acuerdo, había, bueno, se lo había... No tengo... Señor, yo creo que se lo habíamos leído la del libro. Ah, bueno, gracias. Entonces, vamos a hacer una situación. Vamos a leer estas, por favor. Voy a dividirla. Perdón, entonces, pensé que habíamos... Entonces, yo tampoco he explicado la otra parte del libro. Perdón, pensé que ya la teníamos. A ver, vamos a leer, entonces, por favor, Melanie. Un curioso paseo. ¿Qué? Señor, permítame un rato. Está bien. Cristian, lee, por favor. ¿Cómo se ríen las personas? Un curioso paseo. Un hombre y su hijo iban de camino a casa. El hombre iba montando un burro y su hijo le acompañaba a pie. Entonces, llegó un caminante y dijo, no está bien, padre, que vaya montando en el burro y su hijo a pie. Su cuerpo es más recio que el del muchacho. Entonces, el padre se bajó del burro para que su hijo subiera. Al poco rato, llegó otro caminante y dijo, no está bien, muchacho, que tú vayas sentado en el burro y tu padre a pie. Tú tienes más piernas, más ágiles. Padre e hijos se subieron los dos en el burro y así recogieron un trecho hasta que llegó un tercer caminante y dijo, Eso sí que es tener poco juicio, ir montados en dos, en un débil animal a palos. Habría que hacerle bajar. Así que se bajaron los dos y caminaron tras el burro y pasó otro caminante y dijo, Qué brutos, llevar un burro y que no montarse en él. Eso es lo que le puede pasar a uno si hace caso a todo el mundo. Muy bien, Melanie, gracias. Ahora, por favor, Alex, si lees, por favor, yo estoy de paso. Ok, señor. Yo estoy de paso. Se cuenta que el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que él sabía, al saber que él, a ver, a ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las, las únicas piezas de mobiliarios eran una cama, una mesa y un banco. Donde están, donde están sus muebles, preguntó el turista. Y el sabio, y el sabio también preguntó, y dónde están los tuyos, los suyos. Los míos, se sorprendió el turista. Pero si, pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, yo también, concluyó el sabio. La vida de la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunas, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las, de las cosas no están en el tiempo que duran, sino en la intensidad que, que suceden. Por, por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a responder ahora a los, este, ejercicios, por favor. Y luego vamos a continuar con Cristian. Eh, acá, entonces, un curioso paseo. Y dice la primer pregunta. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? Los, el, el, el padre, el hijo y el espíritu santo. No, eh, el padre, el hijo y los caminantes, el burro y solo. Sí, muy bien, ahí estamos bien. Y el burro, ¿verdad? ¿Cuántos caminantes encontraron en el camino? No. Cinco, señor, o seis, creo. Creo que fueron tres. Fueron tres, muy bien. Son solo tres. Número tres. Ordena las frases según sucede en la historia. Es decir, acá vamos a colocar número uno, dos, tres, cuatro, según, este, lo, lo amerite. Y recuerden ustedes cómo venía ese suceso. Dice, el padre y el hijo caminaban tras el burro. El niño estaba subido en el burro y su padre a pie. Ambos iban montados en el burro. El padre va en el burro y el niño va a pie. Estos eventos aparecen en la historia. Entonces, ustedes tendrían que colocarle numeral. Si este fuera uno, si este fuera tres, si este fuera cuatro, si este fuera dos, ¿verdad? Eso es según el orden de la historia. ¿Cómo dejarían entonces los numerales? El niño estaba subido en el burro y su padre a pie, número uno. Resuelve las cuatro y me das los numerales. Sí. Gracias. 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 Ya, señor. Muy bien, te escucho. ¿Cómo lo dejarías entonces? El primero es cuatro y el segundo es dos y el tercero es ambos y el último es el primer. Ahí marcaste dos veces dos. No, el número dos es el niño estaba sentado en el pool. Muy bien. Entonces el numeral te quedó cuatro, dos, tres, uno. Sí, muy bien. Vamos a ver qué dicen los demás. Cómo lo dejaron. Sí. Melanie, ¿quién fue el que iba montado en el burro primero? ¿Quién se montó primero? ¿Fue el padre o fue el niño? Fue el padre. El padre fue el que se montó primero en el niño. Perdón, en el burro. Sí, señor. Bueno, entonces también te quedó tu numeral uno, perdón, comenzó cuatro, dos, tres, uno. Sí, señor. Alex. El mío también, señor. Muy bien. Así queda porque recordemos que el primero en subirse, ¿verdad? Este, en el burrito fue el niño y después, según lo que decía la persona, este, ellos cambiaban de lugar. Y ese fue el evento como sucedió. Muy bien. Ahora dice, indiquemos B si es verdadero o F si es falso. Dice, las personas que encontraron, los felicitaban, ¿es verdadero o es falso? Falso. Muy bien. El animal del cuento, ¿es un caballo, verdadero o falso? Falso. Muy bien. Los protagonistas son un padre, su hijo y el burro. Verdadero. Muy bien, verdadero. La siguiente, el padre y el hijo no hicieron caso de los comentarios, ¿es verdadero o es falso? Falso. Es falso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Dice, en esta frase del texto, su cuerpo es más recio que el del muchacho. La palabra subrayada la podemos cambiar o sustituir, ¿verdad? Porque es un sinónimo. Podría ser serio, tieso, delgado. 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 ¿Será que es más delgado? ¿Qué considera Cristian y Alex? Vuelvo a repetir. Su cuerpo es más recio que el del muchacho. ¿Qué? ¿Cuál será el sinónimo de esa palabra? Ya Melanie dijo que delgado. ¿Qué piensan los demás? ¿Jocelyn? Buenas tardes, señor. Bienvenida, Jocelyn. Buena tarde. Disculpe la hora, señor, es que se fue la señal en mi casa, es ahorita bien. Está bien, Jocelyn, no hay problema. ¿Qué es lo que están hablando, señor? Disculpe. Acá, el sinónimo que encontramos de esta frase. Por ejemplo, acá dice su cuerpo es más recio que el del muchacho. ¿Cuál crees tú que podría ser el sinónimo de recio? Melanie dice que es delgado, pero no es delgado. ¿Sería serio, tieso o pesado? ¿Pesado? Sí, es pesado, tal vez. Sí, es pesado, correcto. Porque en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, es como que más fornido, ¿verdad? Sería otro sinónimo. Entonces, es pesado. Número seis. En esta frase del texto, tú tienes las piernas más ágiles. La palabra subrayada, que sería ágiles, la podemos cambiar también por un sinónimo. ¿Cuál podría ser? ¿Pesadas, torpes, ligeras o lentas? ¿Ligeras? Muy bien, ligeras. Ahí estamos muy bien. Número siete. Dice, ¿qué te parece la actuación de las personas con las que se cruzaron por el camino? Pues, tal vez estuvo mal que opinaran sobre la vida del padre y el hijo porque no eran ellos. Pero yo pienso que más mal hicieron el padre y el hijo porque le hicieron caso a los comentarios de ellos. No lo hubieran escuchado. Excelente. Ahí estamos bien. Definitivamente, pues, recordemos que a veces nosotros, ¿verdad? Tendemos a hacer eso, a prejuzgar antes de, y solamente lo que observamos es lo que juzgamos. Entonces, lo que tú decías, pues, muchas veces no hay que prestar tanta atención, ¿verdad? A lo que se nos está diciendo cuando nosotros consideremos que no es correcto. Dice, ¿qué te ha enseñado esta historia? Muchas cosas, muchas cosas, esas ya las comparten ustedes, ¿verdad? Como respuesta. Luego dice, yo estoy de paseo. Vamos a resolver esto. Dice, ¿de qué continente era el turista? Americano. Muy bien. Pregunta. Dice, de investigación, ¿en qué continente está Egipto? África. Muy bien, excelente. Dice, enumera los muebles que tenía el sabio. ¿Cuántos muebles? Una mesa y un banco. Muy bien. ¿Qué más tenía el sabio entre lo que fueron las letras o cacharros? Tenía más letras. Muy bien. Dice, ¿qué preguntó sorprendido el turista al sabio? Que porque vivía en un cuarto muy pequeño. ¿Qué preguntó sorprendido el turista al sabio? No era directamente el espacio. A ver, ¿qué recordamos de ello? Sí. Creo que fue los muebles que le preguntó el sabio. Muy bien, así es. Sí, muy bien. ¿Verdad? Que porque tenía pocos muebles. Número seis. El turista dijo que él estaba allí de paso. ¿Qué le respondió el sabio? Sí. Que él también. Muy bien. Así es, ¿verdad? Después dice, ¿quién es el autor de este texto? ¿Cómo se llama el autor? Creo que era anónimo. Muy bien, era anónimo. No muestra el autor. Acá está, anónimo. Muy bien. Dice, el texto dice, la vida en la tierra es solamente temporal. ¿Por qué creen ustedes que dice esa parte que solamente es temporal? ¿Por qué nadie es eterno? Correcto. Así es. Luego dice, el texto dice que hay personas incomparables. ¿Quién sería una persona incomparable para ustedes? Mis papás, mi papá, mi mamá. Muy bien, excelente. Así es. Ellos, ¿verdad? Son dentro de la vida terrenal. Para nosotros ellos son incomparables definitivamente. Y luego dice, ¿cuenta un momento inolvidable que hayas vivido tú? Bueno, esto lo vamos a dejar ya de forma personal. Entonces, estas son las dos lecturas que nosotros tenemos que desarrollar. Por favor, ya las tenemos. Ahora solo es trasladar la información a nuestro cuaderno. Trabajemos, por favor, esa parte de los minutos que nos restan. ¿Alguna duda? No, señor. Señor, una pregunta respecto al lenguaje. Esas cositas que dijo que se hacen en el cuaderno los que parecen domino. No, vamos a hacerlo siempre así en pedazos de cartón. Por favor. Ah, bueno. Muy bien. Señor, ¿y las imágenes las podemos imprimir? Sí, 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 sí. Si tú deseas o puedes, puedes imprimirla o también pueden dibujarlo. Señor. Dime, Alex. ¿Usted me puede explicar más o menos cómo es lo del dominio o algo así? Sí, tenemos que son pequeñas fichas de cartón divididas por la mitad, rectángulos, ¿verdad? Pequeños y en una vas a colocar la imagen que representa la idea principal que tú estás escribiendo en la otra parte. Para imaginarte un rectángulo, ¿verdad? Vamos a colocar entonces, yo lo había tomado como ejemplo esta parte de la lectura donde dice un curioso paseo, por ejemplo, ¿qué pasó? Dice, este, no estaba bien que el padre, dice, no está bien, padre, que vaya montado en el burro y su hijo a pie. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, en una parte de tu ficha que vas a crear, pues en la mitad vas a colocar la imagen que muestra aquí, el señor caminando, perdón, el señor en el burro y el niño caminando. Y entonces vas a colocar esa parte que dice aquí, ¿verdad? En la otra parte del mismo rectángulo. Por eso es un dominó. Tú has visto los dominós, tienen números, ¿verdad? En los dos extremos y están divididos por una línea. Entonces, esa división te permite, en una parte vas a colocar la imagen y en la otra la idea de la imagen que estás representando. Ah, ya, muchas gracias. ¿Cuántas hay que hacer? Quince, este, piezas. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Feliz tarde, señor. Nos vemos. Feliz tarde para todos. Que tengan un buen descanso. Eh, adiós, señor Kese. Adiós, señor. Adiós, señor. Hasta mañana. FELIZ TAR loose. Nos vemos. Gracias.